saludo a todos quienes habla guadalupe collado directora del distrito educativo 0904 municipio monción dirijo esta información con el compromiso que nos compete dentro de nuestra función es de conocimiento por toda la comunidad educativa la situación que venimos enfrentando por muchos años la falta de docente en los diferentes centros educativos situación que encontré al recibir la dirección distrital debo decirles a todos que no he tenido un día de descanso desde que iniciamos esta gestión pero la responsabilidad no es sólo de una dirección distrital es de todos en el que debemos aunar esfuerzos hasta el logro del propósito ante la nota de prensa del comité ejecutivo de la seccional de la adp de esta semana demandando de las autoridades la pronta solución a dicha problemática debo decirle que desde el momento que nos reunimos no desconocíamos la situación presentada por ellos muy al contrario presentamos evidencia de los avances ante las solicitudes dirigida al ministerio de educación e informamos que estábamos a la espera de dicho contrato ya en esta primera etapa se procedió a la contratación de los docentes para dar respuesta a las necesidades de esos centros educativos que no han podido iniciar y aquellos grados que aún no tienen docente esta vez el ministerio de educación no nos aprobó contrato de estudiantes ni docentes de las áreas de educación física ni de idiomas este es un año escolar inhabitual con una nueva modalidad de educación a distancia preservando la salud ante la pandemia del kobe 19 quiero finalizar exhortándoles a todos los actores del proceso educativo docentes estudiantes padres y tutores sociedad en general a seguir asumiendo el reto con la firme esperanza de que volveremos a la normalidad me despido de ustedes guadalupe collado directora del distrito educativo 0904 monción gracias por su atención